La Biblia de la Biblia ¿Cuáles son las cinco actividades primarias? A ver, hazle la mano a alguien que no entienda a todos al mismo tiempo. ¿Quién me las dice? ¿Cuáles son? A ver, imbécil, retrasado, estúpido. ¿Cuáles son? A ver, vino el nombre de las cinco actividades, no se le quiera. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, Daniela? ¿Cuáles son, Daniela? ¿No es agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal? ¿No se hicieron el pinche mapa conceptual? ¿Entonces qué chingados les pasa? Se ponen ahí a cuál corresponde cada uno.